Bueno, llegamos al último piso de esta onda encantada de la Tierra, el piso 13, el pórtico cósmico de esta onda encantada de la Tierra, que aparece el 1569, que se llama Luna Cósmica Roja, y que va a aparecer este día 7 de abril del 2024 en el antiguo calendario greberiano, y que nos invita a tomar el vuelo mágico hacia la siguiente onda encantada, que es la onda encantada del perro, en donde preparamos el retorno magnético. Y en el fondo el tono 13 nos invita a expandir nuestro amor, ¿cierto? ¿Cómo podemos expandir nuestro amor y nuestra alegría a los demás? Porque ya soltamos este proceso evolutivo de la onda encantada de la Tierra, en donde navegamos con sincronía y propósito de evolucionar este código que estuvimos trabajando en la onda encantada de la semilla, ¿cierto? Que cerramos el castillo azul y que ahora la sembramos en tierra fértil para así poder expandirla hacia la maduración, hacia el ciclo infinito de la germinación, el crecimiento, florecimiento, maduración y generación de código, ¿cierto? Entonces aparece el 1569, que es 13 por 13, 13 sabemos que es un número importante para la onda encantada, y la respuesta a este vuelo mágico tiene que ver con el agua universal, ¿cierto? La luna, que nos invita a purificar nuestro cuerpo, ¿cierto? Nuestras emociones, para así poder fluir por el camino de la evolución a través del agua. Bueno, recuerda que todos nuestros proyectos y todos nuestros procesos tienen que ser regados constantemente, tienen que ser nutridos constantemente. Aquí en la cuarta dimensión del tiempo recordamos que la Tierra nos dio el propósito, ¿cierto? La Tierra fértil nos dio el poder del nacimiento con la acción de nutrir, ¿cierto? Que tenemos que nutrir constantemente nuestros procesos, tenemos que tener la fuerza para poder romper el cascarón constantemente y así encontrar este proceso emocional de purificación que en el fondo nos entrega el agua con su esencia del fluir, ¿cierto? Porque el agua estancada se pudre. ¿Les parece que nos conectemos con la afirmación para poder conectar con la energía? Nos dice, Yo perduro con el fin de purificar, trascendiendo el fluir o el flujo, sello el proceso de la universal con el tono cósmico de la presencia y me guía el poder del espacio, que es el poder del caminante del cielo. Y en este caso, el guía es el caminante del cielo cósmico, que es el KIN 13. Y decíamos que el 169 es 13 por 13. Y que además, la onda encantada de la Tierra es la onda encantada número 13. Y en la progresión de los sellos solares, el 13 es el KIN, o sea, el sello del caminante del cielo. Entonces, aquí tenemos el 13. En este día vamos a tener el 13 muy presente. Recordar también que, si estás viendo este video temprano, en el día 1569 vamos a hacer un taller sobre los sellos solares. Así que todavía puedes estar a tiempo de inscribirte. Voy a dejar el link en la descripción de este video. En donde vamos a estar viendo precisamente esto, cómo los sellos solares van apareciendo en la progresión de los días. Y que el 13 es un número importante, porque es el número de la onda encantada como unidad de medida fractal. Y además es el sello del caminante del cielo, que es el código del profeta. Que en el fondo nos va a dar el siguiente paso evolutivo del ser humano. O, claro, del sello del humano, como que pasa del humano hacia lo que es de la sabiduría, ¿cierto? De lo que es el sabio, hacia el profeta, ¿cierto? El siguiente paso evolutivo, que en el fondo es el homo no osférico. Así que si te interesa este tema, te puedes ir a la descripción y puedes apretar el link para poder inscribirte en ese curso. Pero bueno, estamos en el oráculo de la quinta fuerza, entonces vamos a estar guiados por el poder del espacio. Para que esta agua, en el fondo, envuelva este planeta Tierra, ¿cierto? Y nos dé el espacio, ocupemos la mayor cantidad de espacio posible para que se dé la vida. Y la luz con el agua, al final, nos va a dar esta forma de vida, ¿cierto? Que en el fondo la experimentamos como esta nave de tiempo, al que llamamos planeta Tierra. La luna va a estar apoyada por el poder del corazón, el amor incondicional, porque en el fondo el agua nos viene a purificar a través de nivel físico, ¿cierto? A nivel material. Pero el perro nos invita a que amemos incondicionalmente. Eso ya tiene que ver con un tema profundo, con un tema íntimo. Porque el amor se siente, ¿cierto? No se experimenta en el cuerpo. Nosotros podemos sentirlo en el cuerpo, pero no lo experimentamos. El amor incondicional es algo que no lo podemos explicar con palabras. Y el perro viene a apoyar a la luna en ese sentido. La luna también viene desafiada por el poder de la autogeneración. Que en el fondo nos va a decir que tenemos que estar moviéndonos constantemente porque el agua que se estanca se pudre. Y la energía de la tormenta nos va a invitar a fluir libremente por todo el planeta para poder de esa manera purificar nuestro cuerpo y purificar nuestras emociones. Y finalmente el poder oculto es el poder de la libre voluntad, que es el poder del humano. Bueno, que en el fondo el cuerpo humano tiene un gran porcentaje, más de un 70% de agua. Que en el fondo necesita de esa influencia para poder guiar correctamente el flujo del cauce de estos proyectos que estamos guiando. Recordando que la onda encantada de la semilla, que fue la onda encantada pasada, que cerró el castillo azul de la transformación. Hoy día la vamos a empezar a madurar durante las próximas cuatro ondas encantadas. Estamos en la onda encantada de la tierra. Después va a venir la onda encantada del perro, con el poder del amor incondicional. Después va a venir la onda encantada de la noche, con el poder de la abundancia. Y después la onda encantada del guerrero, con su poder de la inteligencia. Para poder terminar este código, terminar nuestros proyectos y nuestros procesos. Y de esta manera continuar nuestro camino de retorno al centro, que está representado por el castillo verde. Así que eso amigos, por esta lectura e interpretación de Onda Encantada. Espero les haya gustado esta lectura. La verdad, las respuestas que he estado teniendo sobre estos videos son bastante buenas. Así que los invito a seguirme, los invito a revisar mi página web, cosmicoguerrero156.com, donde estoy ofreciendo servicios. Pueden ver los links que voy a dejar en la descripción sobre los talleres que voy a estar dando. Voy a estar dando, como les decía, en el 1569, un curso sobre los sellos solares. Después voy a estar dando un curso sobre el oráculo de la quinta fuerza. Después vamos a estar dando un curso sobre la onda encantada. Y finalmente vamos a hacer un curso completo, ¿cierto? Donde vamos a tener, le voy a poner el taller del encantamiento del sueño. Donde vamos a ver todo el encantamiento del sueño. Así que si te interesa aprender más sobre este tema, si te interesa saber más cómo yo explico este tema, y si resuenas con la forma en cómo yo estoy comunicando esta información, te invito a ir a mi página web, a inscribirte en los talleres, y poder conectar conmigo para poder aprender y poder avanzar en tu proceso evolutivo y en tus proyectos a través de los códigos del tiempo, del orden sincrónico y del orden cíclico que fomenta la ley del tiempo. Así que les agradezco a todos por estar presentes, por haber visto este video, y nos vemos en un nuevo episodio de la lectura e interpretación de Onda Encantada en la Onda Encantada del Perro. In La Catch, yo soy otro tú.